Voy a retomar un poquito lo que presentó el doctor Casanova en la inauguración y la presentación que hizo Lourdes. Mis reflexiones más que hacia los maestros, porque no trabajo, y la docencia, yo no trabajo sobre ellos, sino que trabajo sobre estudiantes y jóvenes, es hacia ellos. Y lo que hice fue hacer una lectura de la propuesta de reforma de los artículos constitucionales y del proceso que se ha venido dando para esta propuesta de reforma y de cómo se va delineando el futuro, no sabemos cómo se va a llamar, si nueva escuela, proyecto, modelo que vamos a tener finalmente del sistema educativo y cuál ha sido el lugar que se le ha dado a las niñas, niños y jóvenes en este proceso y cómo de alguna manera los vemos o no los vemos plasmados en el articulado. La partida es lo que muchos de nosotros debemos haber hecho, que es comparar cuáles eran los artículos de la Constitución previos y cómo se presentan en la propuesta de reforma que presenta el presidente el 12 de diciembre y sale publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 13. Ya lo deben haber revisado, no voy a abundar en el texto que es un poquito largo, un poquito largo, comienza con la explicación de por qué la necesidad de la reforma y se entiende en esta primera parte, lo que vemos es el énfasis que se hace hacia la figura de las y los docentes, se entiende perfectamente por qué, por cómo habían sido afectados a partir de la reforma anterior. Y cuando comienza el articulado definiendo a la educación, a la educación como un derecho, un derecho de toda persona y esta cuestión de toda persona me parece importante porque luego toda persona un poquito se va desdibujando cuando entramos a las particularidades de cómo se va a ir perfilando la educación que se quiere plasmar en estos artículos hacia las niñas, niños y jóvenes y se pierde de alguna manera a todas las personas que no entrarían dentro de este grupo y que también serían sujetos de derecho. Creo que no soy jurista, simplemente como ciudadano, como investigadora, que me gustaría encontrar en el artículo constitucional lo que viene en el inicio que es la declaración de principios, para entender qué es lo que va a guiar. Y luego, y esto por supuesto que aparece y celebro a la mayoría de los principios que se presentan, que respetan en buena medida el espíritu de la educación que teníamos en cuanto a universal, gratuita, laica, obligatoria, que esta obligatoriedad además se extienda. O sea, luego como democrática, integral y que se incorpore la cuestión de la equidad en el de la excelencia y ya me paro y digo no, pero creo que estos principios a medida que vamos leyendo el artículo 3, algunos están más presentes que otros, por ejemplo la cuestión de la educación democrática se me desdibuja un poco. Y también en cuestión de equidad, que luego hablarán en las mesas siguientes y que voy a hacer una referencia más adelante en cuanto a la equidad. Ahora, me parece también importante que el Estado ratifique que va a impartir educación pública y que además esta educación pública se va a extender a personas que antes no accedían a la educación en determinados niveles. Así que esto implica además la gratuidad para que estas personas puedan acceder. Pero esto no desconoce a la educación privada si revisamos qué es lo que dice al día de hoy, bueno, qué es lo que decía la propuesta respecto de la educación privada, prácticamente se mantenía igual a como venía al día de hoy. La cuestión de la obligatoriedad que abrió el debate, para quién es obligatorio, sobre todo en lo que tiene que ver con educación superior, creo que la ubicación del principio, ubicar a la obligatoriedad en términos de, digamos en el lugar de los principios, como un principio a quien está obligando al Estado, es a garantizar al derecho y no a las personas a tener que asistir. Incluso cuando luego en el artículo 31 dice que es responsabilidad de padres y tutores que sus hijos o sus tutorados asistan a la escuela, esto se termina a los 18 años, cuando a los 18 años ya las personas empiezan a tomar decisiones por sí mismas. Entonces, sí me parece importante que se mantenga como principio y que esta obligación va hacia el Estado. Ahora, sigue quedando dudas de cómo se va a dar esta obligatoriedad, porque los verbos que se utilizan no son menores, no es lo mismo decir impartir que garantizar. Y cuando me aparecen las palabras garantizar, no es el caso aquí, pero a veces en los discursos si aparece es dar oportunidades, me aparece el fantasma de las becas y de que garantizo la oportunidad a través de una beca para que se pague educación privada. Entonces, por supuesto que esto no lo dice la Constitución, simplemente que lo marco como un punto a tener en cuenta y para ver cómo sigue y cómo esto se va a instrumentar más adelante. Luego, por supuesto, la abrogación de la reforma anterior, que se plantea como abrogación y no como derogación, entonces es terminar de manera completa con lo que venía antes. Por supuesto que también estoy de acuerdo en esto y que va hacia, ya lo mencionaron antes, hacia revalorizar a los docentes, garantizarles la estabilidad y demás. Ahora, creo que estamos en un momento en donde podríamos ir más allá de que simplemente terminar con lo anterior, tenemos la oportunidad de hacer algo distinto y un punto central de hacer algo distinto es dar participación. Dar participación que creo que ha estado presente, pero de manera limitada y a veces simulada. les decía que lo que yo quería ver era cuál era el lugar de las niñas, los niños y los jóvenes, y las niñas, los niños y los jóvenes aparecen como sujetos de derecho, pero como sujetos, dirían el peor sentido del sujeto, de que podemos entender sujeto como sujeto sujetado, no como un sujeto con capacidad de agencia. Hice el ejercicio de revisar los foros que se dieron para discutir durante el semestre pasado los foros estatales, no todos de ellos, tomé 10 foros al azar y tomé también ponencias al azar de las que se podían, de que cada uno de nosotros podíamos subir para hacer propuestas de qué era lo que queríamos con la educación y con el sistema educativo. En realidad me encontré con que lo que sospechaba antes de empezar iba a estar ahí, era que no había prácticamente participación de niñas, niños y jóvenes, por supuesto, en las ponencias, ya no más del tipo de dispositivo que se estaba proponiendo no estaba teniendo en cuenta a este tipo de sujetos de que se iban a sentar a escribir una ponencia para proponerle al gobierno qué era lo que iban a hacer. Y en cuanto a los foros, empecé a mirarlos y a ver dónde era que estaban los niños, consulté con colegas, algunos de los que están aquí presentes, cuáles que habían estado más involucrados en el seguimiento de este proceso. Y entonces el doctor Manuel Gil me dijo las niñas y niños estuvieron en la tómbola. Yo no había visto un foro hasta que él dijo eso y yo pensé que era una broma y que afuera del espacio donde los adultos discutían, había una tómbola y los niños estaban jugando. No, era literal. Las niñas y niños y en algunos estados jóvenes lo que hacían era girar la tómbola para sacar los papelitos para que los adultos hablaran. En otros hubo participación de niñas y niños, sí, por fuera de las participaciones estas que se podían dar aleatorias, sino que habían sido elegidos para hablar un caso de un niño de preescolar leyendo el discurso que claramente había hecho su maestra o presentando, vamos, no era su voz finalmente la que estaba ahí. Entonces creo que sí tenemos que pensar y que sí tienen, mencionaba antes Patti, que cada uno desde su lugar tiene algo que decir y que tiene que participar y no tiene, y creo que desde ahora y desde el debate de la, la Constitución va a guiar hacia dónde vamos a ir. Sí, las leyes, el modelo, proyecto, lo que venga, después veremos cómo lo va a instrumentar, pero sí, si desde ahora seguimos con el mismo ejercicio que veníamos antes de invisibilizar a las niñas, niños y jóvenes, iremos en el mismo camino y ojalá pudiéramos cambiarlo. Muchas gracias. Gracias.